...está enlazado con nosotros para recoger sus primeras impresiones de la presencia del presidente Vizcarra en el legislativo. Doctor Landa, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Sus primeras impresiones de la presencia de Martín Vizcarra en el Congreso de la República. Con los requerimientos que la Constitución prevé y aprobamente el Congreso para llevar a cabo esta audiencia del Pleno en la moción de acusación por la vacancia presidencial y desde esa perspectiva la persona imputada, en este caso el presidente de la República, ha asistido, lo cual ha sido importante dado que había esa incertidumbre que estaba en el marco del reglamento del Congreso de poder asistir con su abogado o tan solamente el abogado. Pero un gesto democrático ha puesto, digamos, su presencia, al menos para exponer en función de los cargos y hacer los descargos, dejando entonces ya al abogado para que responda. Claro, ahora, doctor, hay que dejar en claro que esta era una prerrogativa del presidente de la República, es decir, él no tenía ninguna obligación de asistir al Congreso, puesto que esto era un acto de defensa. Él podía asistir como podía enviar solamente a su abogado, ¿es así? El Congreso prevé ello, pero dada la naturaleza de este proceso, que es un proceso político más que jurídico, ha sido importante escuchar entonces su versión como jefe de Estado, que representa a toda la nación, como ha dicho, para que el pueblo sepa su verdad sin perjuicio del argumento jurídico que hará ya el abogado y el debate que hará el Parlamento, lo cual creo que refuerza la necesidad de que exista además entre los poderes del Estado un diálogo que no solamente sea frente a ataques, sino también frente a la lucha contra la pandemia, ¿no?, como ha planteado el presidente. Doctor, le pediría que baje por favor el volumen del audio de lo que esté escuchando, porque se está filtrando en nuestra entrevista, aparentemente es el televisor o la computadora, y no nos está dejando escucharlo bien. Definitivamente esto es un acto político, y definitivamente en el fuero parlamentario lo que se está viendo, este gesto político, tiene un peso importante, y además entre la opinión pública, qué duda cabe que la presencia del presidente Vizcarra tiene una configuración política, y además la forma como él ha llegado de manera sorpresiva, cuando todos pensábamos que iba a viajar de frente a la región La Libertad, sin asistir al Congreso de la República, marca y tiene un peso importante dentro de todo este proceso, ¿verdad? En efecto, nuestra democracia ha pasado por etapas de altos y bajos, y creo que esta experiencia de comentar el diálogo, pero un diálogo que no sea confrontacional, sino más bien un diálogo que lleve al aporte de los poderes públicos y los representantes del pueblo para la solución de los problemas es importante. Pero es cierto que frente a esos audios, como ha señalado, deben ser objeto, y son objeto en investigación del Ministerio Público, ha adelantado que no teniendo la obligación, sino después de su mandato de ser sometido a todas las acusaciones correspondientes, va a colaborar con las declaraciones que sean necesarias para establecer con cuáles responsabilidades que asumirá si es acusado luego de su mandato en el 28 de julio del 2021. Muchas gracias, doctor Landa, ha sido el doctor César.